¡Hola! ¿Cómo estamos? Hoy hablaremos de... Amar la patria ¿Tú quieres amar México y amar tu bandera? En este país tan bonito y tan glorioso Realmente para amar la patria hay que tener un ejemplo No, no es porque no sea malinchista Pero ¿Cómo puedes amar México con un gobierno completamente corrupto? ¿Cómo puedes amar México cuando hacen leyes así express? Pero así... Express cuando está el mundial Ejemplo La simpática reelección de los diputados y senadores ¿Cómo puedes amar México cuando los salarios están a máximo 5 mil pesos y eso que eres licenciado? ¿Cómo puedes amar México cuando hacen leyes secundarias? Atrás de tus espaldas Incluyendo la ley del artículo 130 De la ley de la industria eléctrica Donde ya no va a haber subsidios para la gente común ¿Cómo puedes amar México? Cuando en la esquina Pero en la esquina si no es que más más Está la corrupción con todos los policías Que nos ha mostrado la historia Que todo es atrancazo limpio Pum, 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 pum Para poder arreglar las cosas Porque realmente Desde arriba hasta abajo Donde está el amor por México Tú como mexicano Dime en qué te has beneficiado En que Pemex siga, siga y siga Te han dado un peso realmente Al contrario Te suben la gasolina día a día Esto señores es el principio de amar México ¿Cuál libertad? ¿Cuál igualdad? Realmente nos quieren ver la cara de idiotas Para amar México El gobierno debe de poner el ejemplo Que ¿Dónde está? Uy, ¿Dónde está? Bueno, ya me voy En lo que lo encuentro Taratataratara Ya ven, hasta me están borrando ¿Y tú amas México? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Gracias!